Del 7 al 12 de febrero se realizará la Quinta Feria Agropecuaria Turística del Emprendimiento y Fomento a la Cultura de Zamora 2014. Este evento se realizará al celebrarse el próximo 12 de febrero el Día de la Amazonía Ecuatoriana, por parte del Gobierno Municipal de Zamora. Desde el viernes 7 de febrero lo que tenemos nosotros ya el recibimiento del ganado, recibimiento del ganado, y en el Estadio Antiguo de Zamora tenemos Adrenalina Show 2014, presentación de las mejores acrobacias del mundo, esto será en el Estadio Antiguo. El sábado propiamente nosotros tenemos lo que es la Feria Ganadera, donde estarán participando con los concursos tanto de la Vaca Lechera, el concurso del Mejor Macho, la Mejor Hembra. Durante la tarde tenemos eventos culturales porque hay que fomentar también nuestras culturas, tendremos artistas también locales, y en especial tendremos nosotros la presencia del Grupo Yapa Caoba, Vicente Fernández, del programa Yo Me Llamo, si lo hayan visto por televisión, y Azucena Aymar, Azucena Aymar estaremos para el día sábado. Paulina Tapia, alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zamora, dijo que para los días siguientes se continuará con la programación establecida por la municipalidad. Tendremos la presentación artística de las agrupaciones juveniles zamoranas, porque también nosotros estamos dando oportunidad a lo local, ADN Show, Eros y Ares. Y la presentación artística del grupo femenino Dulce Adicción, esto será en el Centro Recreacional Turístico Cultural Bombuscar. A partir del lunes 8 de la mañana, 10 de febrero, tendremos lo que es arte, cultura y sabores de loja, el día de la Amazonía Ecuatoriana. En especial nosotros vamos a valorar lo que es la muestra pictórica, lo que es kickman, tendremos danzas folclóricas. El martes continuamos con lo que es en los vicariatos, degustando los sabores de loja, y en especial les hacemos la invitación. Para el día miércoles 12 de febrero del presente año, en el Parque Central del Cantón, se realizará el momento cívico especial al celebrarse el Día de la Amazonía Ecuatoriana. El miércoles nosotros estaremos con lo que es el momento cívico, no lo haremos el día lunes, lo haremos el día miércoles 12 de febrero, la conferencia alusiva a la fecha sobre el Día de la Amazonía. En esto tendremos también el aporte del ECORAE, municipio de Zamora Casa de la Cultura, ministerio del MAGAP, también el MAGAP, ITUR, cámaras de industria de loja, en especial el municipio... Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gábana.